Cartón en las ventanas rotas, los trabajadores adentro, están prácticamente escondidos. ¿Cuánto les paga? No se lo puedo decir, puede contactar al jefe. Esta es la industria textil de la ciudad, del este de Inglaterra. Hay cientos de fábricas en edificios derruidos, divididos en un laberinto de talleres en donde nuestras cámaras no fueron bien recibidas. Es usted el encargado. Están investigando a la industria por acusaciones de salarios ilegalmente bajos. Este diputado dice que la explotación es a gran escala. Son alrededor de 10.000 personas que forman parte de la esclavitud moderna y hacen prendas de vestir para minoristas en Internet. Los trabajadores están asustados. Esta mujer nos pidió que no mostráramos su rostro y le cambiamos la voz para proteger su identidad. ¿Cuánto te pagan? Me pagan 6 libras, 5 libras y media. Eso es por hora. Es así, es poquísimo dinero. Y se dice que algunos ganan, incluso menos. A los maquinistas les pagan 3 libras por hora y a los empacadores les pagan 2 libras por hora. Al parecer ese es el salario estándar. Los principales clientes de esta industria son del sector de la moda rápida. Muchas fábricas del Ester abastecen a minoristas en línea, como Bujo y sus filiales. La empresa Bujo empezó una investigación independiente sobre salarios y condiciones y el dueño de esta fábrica dice que ha recibido visitas de funcionarios. Revisaron todo, vieron la contabilidad y quisieron ver los talonarios de pago. Dice que no hace nada malo y no le importó que filmáramos a los trabajadores de su fábrica. ¿Cuánto les paga a sus empleados? Salario mínimo para todos. En las calles aledañas a las fábricas patrullan funcionarios de inmigración, ya que muchos trabajadores pudieran estar en el país ilegalmente. Varios organismos están investigando la situación, algo que para muchos debió suceder hace años. La presunta explotación en las fábricas de ropa del Ester no es algo nuevo. Es un secreto a voces desde hace años. Todos lo saben, pero nada cambia. Usted lo llama un secreto a voces. Usted tiene un cargo alto en el ayuntamiento. No se avergüenza de esta situación. Creo que todos deberíamos avergonzarnos de que exista la explotación de personas en cualquier lugar. Hay que preguntarse, ¿quién tiene el poder para cambiar esta situación? Diría que es el gobierno. En el Ministerio del Interior del Reino Unido, dicen que les parece terrible y la Agencia contra el Crimen Organizado está investigando, pero el Ester no es la única ciudad con este problema. En un informe basado en registros policiales, encontraron que en Gran Bretaña hay al menos 100.000 esclavos. Están explotando a personas en todo el país. Y a puerta cerrada. Becky Johnson, Sky News, Leicester.